La satisfacción de un proceso que concluye desde lo formal, en todo el procedimiento y en la ratificación de todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia, cumplimiento de sentencia, aprobada y homologada por la Corte, con lo cual ahora entran a correr formalmente los 30 días para las entregas de los títulos a la provincia por parte de la Nación. Venimos desde todos estos días, mientras esperábamos la homologación, trabajando con el Ministerio de Economía para ir generando el proceso que nos permita dentro de estos 30 días empezar a recibir esos títulos. Esos títulos van a estar destinados a infraestructura, a equipamiento, es lo que ya está establecido formalmente y además hay una parte que corresponde a los municipios y comunas. El 13% de coparticipación va a ser entregado a cada uno de ellos. Cada uno de los municipios y comunas ya tiene, desde la presentación anterior, cuando llegamos a la determinación de la cifra, qué es lo que les correspondería a cada uno de ellos. Va a haber algunas reuniones invitándolos con el área de municipios y comunas para acompañarlos en la decisión de la utilización de cada uno de esos títulos. Y fundamentalmente lo que queremos es que esta posibilidad que tiene la provincia a poder utilizarla de la mejor manera, y lo hemos dicho, obra, obra básica de infraestructura, nivel de equipamiento apuntando no solamente a la infraestructura básica, sino nivel de equipamiento también para el tema de seguridad, y la intervención en barrios, fundamentalmente en los que la violencia tiene un impacto y marca como los lugares más calientes, trabajar fuerte junto a los municipios, tanto de Rosario, de Santa Fe, en la mejora de las urbanizaciones, en la mejora de las condiciones de vida. Lo que se está haciendo en algún avance ya con los incluir y los multiagenciales, sin duda que lo vamos a estar reforzando con inversiones en todos esos sectores. Creemos que hay que tratar de hacer una utilización que nos permita priorizar adecuadamente esta inversión en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.